La edición de Hoja Aparte correspondiente a esta semana tiene como título principal la presencia del ciclo de cine Contar el Mundo desde América Latina en el campus. Esta proposición que se articuló entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y nuestra Casa de Estudios a través de Secretaría de Extensión y Desarrollo y Ciencias Humanas fue ocasión propicia para reflexionar sobre una vieja dicotomía comunicacional, centro y periferia. ¿Se asume que se está en la periferia y por lo tanto se adopta un rol pasivo o se acepta que hay una asimetría de poder, no obstante la cual tiene sentido producir contenidos? Así las cosas, diversos cineastas de América Latina fueron los que sumaron su voz y sus películas documentales a este ciclo que transformó el aula magna de agronomía veterinaria en un centro de proyección. Otros títulos de esta edición, Arte entre libros con Adorable Puente, óleos de Viviana Ribarola, quien aparte de ser durante décadas docente de ciencias exactas, vaya si sabe pintar. La universidad capacitará sobre estadísticas socioeconómicas a trabajadores de prensa de la ciudad merced a una vinculación con el CISPREN. Página 5 ofrece una nota que ayuda a apreciar todo lo que hicieron las mujeres, pese a lo cual han sido muy poco reconocidas en las gestas patriotas del siglo XIX. Ecos de otra edición de las Jornadas de Ciencias Agropecuarias y de la decimoséptima ida de futuros veterinarios a campos de misiones para realizar pasantías en páginas 6 y 7. Y el último de los títulos de etapa es de Campanillas. Entrevista a Diego Golombek, referente argentino en divulgación científica. ¡Gracias!